Y ahora vamos con Ataque Nuclear Están cayendo bombas Están cayendo sobre mi ciudad Y se está produciendo El más grande Ataque Nuclear Mi tierra se está abriendo Mi gente está muriendo Y lo peor del caso Que no hay posible arreglo No, 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 no hay Ataque Nuclear Ataque Nuclear Ataque Nuclear Ataque Nuclear Ataque Nuclear Están cayendo bombas Están cayendo sobre mi ciudad Y se está produciendo El más grande Ataque Nuclear Mi tierra se está abriendo Mi gente está muriendo Y lo peor del caso Que no hay posible arreglo No, 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 no hay Ataque Nuclear Ataque Nuclear Ataque Nuclear Gracias.